¡Hola, opofimáticos! Pues hoy vamos a romper el mito de utilizar la herramienta combinar y centrar. En muchos cursos de Excel se recomienda utilizarla y la gente queda muy contenta, porque es una herramienta súper sencilla de manejar y que encima la tenemos aquí, justamente en la ficha inicio o en primera vista. Pues desde Opofimática vamos a tirarle unas cuantas piedras, pero justificando en todo momento cuáles son las razones para no utilizarla. Venga, vamos a ello. La herramienta combinar y centrar, como su nombre indica, lo que va a hacer es combinar y centrar un grupo de celdas que tengamos seleccionadas. Esto se suele utilizar normalmente si tenemos un grupo de celdas y queremos fusionar, por ejemplo, estas cuatro celdas para que este texto ya no aparezca únicamente en la celda B1, sino que se muestre combinado en esas cuatro celdas. Fijaos que si yo selecciono estas cuatro celdas y le doy aquí a combinar y centrar, automáticamente ese texto ya no está en la celda B1, sino que aparece en las cuatro celdas. Y luego ya puedo modificar aquí el tipo de alineación a la que más me guste. Si os fijáis, aquí estoy utilizando las cuatro celdas, pero Excel reconoce en todo momento que esta sería la celda B1, con lo cual si yo quiero utilizar esa celda de ahora en adelante, no tengo que poner ni C1, ni D1, ni E1. Tengo que llamarla B1, que es la primera celda del rango seleccionado. Lo mismo va a ocurrir justamente aquí abajo. Yo selecciono estas cuatro celdas y le voy a dar a combinar y centrar. Hasta aquí todo muy bonito. Estéticamente es perfecto. Se ve el título de cada una de las tablas justamente encima y el texto está centrado en horizontal. Pero el problema lo vamos a tener a partir de ahora si quisiéramos seleccionar la columna con los datos. Si yo selecciono así, veis que automáticamente se rompe la selección y se seleccionan todos los elementos de la tabla. Voy a hacer la prueba otra vez. Si voy a seleccionar, por ejemplo, las provincias, veis que en el momento en el que yo llego a esta celda combinada, automáticamente Excel amplía la selección y se seleccionan las cuatro columnas. Lo mismo va a ocurrir si yo selecciono desde aquí arriba. Veis que en el momento en el que yo llego aquí, se amplía la selección y se seleccionan las cuatro. Pues una alternativa para realizar la misma función, pero sin tener ningún tipo de problema, es utilizar un tipo de alineación horizontal que la tenemos escondida justamente aquí en el iniciador de cuadro de diálogo, configuración de alineación. Fijaos que aquí tenemos dos tipos de alineación, la horizontal y la vertical. Pues si hacemos clic en la horizontal, aquí abajo tenemos centrar en la selección. Vamos a hacer la prueba para que veas que funciona. Voy a darle a deshacer y vamos a aplicar este segundo método. Selecciono justamente las cuatro celdas y vamos aquí a configuración de la alineación y seleccionamos centrar en la selección. Le damos a aceptar y fijaos que hemos conseguido el mismo resultado, pero ahora si yo selecciono la columna, veis que no voy a tener ningún problema. Vamos a hacer lo mismo con la de aquí abajo. Elegimos aquí centrar en la selección y aceptamos. Y listo. Veis que ahora ya puedo seleccionar perfectamente todas las columnas sin que Excel amplíe esa selección a las cuatro columnas. Perfecto. Esto que hemos visto estaba relacionado con combinar y centrar horizontalmente, pero mucha gente también comete este fallo. Selecciona, por ejemplo, las tres provincias de Barcelona y le da a combinar y centrar. Excel automáticamente te va a dar un aviso. Mucha gente pone el automático y le da a aceptar y no lo lee. Pero vamos a ver lo que nos dice. Nos dice, mira, ten cuidado que la combinación de celdas solo conserva el valor superior izquierdo y descarta el resto de los valores. Esto lo que quiere decir es que cuando yo le da a aceptar, Excel únicamente se va a quedar con ese primer valor, no con los tres valores de Barcelona. Así a simple vista parece caído bien la cosa porque vemos que aparece aquí Barcelona, pero ya vamos a ver ahora que no va a ser así. Vamos a seleccionar Madrid y le damos a combinar y centrar. Vuelve a aparecer aquí el mismo aviso, le damos a aceptar y vamos a hacer lo mismo con Sevilla y Zaragoza. Y bueno, ya hemos terminado. Estéticamente es perfecto, pero fijaos lo que va a ocurrir si yo, por ejemplo, filtro y me quedo únicamente con los trabajadores de Barcelona. Le damos a aceptar y veis que únicamente se visualiza un trabajador, Manuela Saez Rodríguez, que era justamente la primera trabajadora de las tres que teníamos en Barcelona. Efectivamente lo que ha hecho Excel es eliminar las dos apariciones de Barcelona y únicamente se ha quedado con la primera. Voy a quitar el filtro para que lo veas más claro. En el momento en el que yo anule este combinar y centrar, veis que lo que ha hecho es eliminar estas dos. Con lo cual vamos a tener muchos problemas de ahora en adelante si combinamos y centramos verticalmente, porque Excel va a eliminar esos valores y no los vamos a poder utilizar a la hora de consultar esta tabla. Esto también nos va a afectar negativamente cuando utilicemos tablas dinámicas. Así que bajo ningún concepto tenemos que utilizar esta herramienta combinar y centrar para fusionar datos que estén en vertical. Va a quedar muy bonito estéticamente, pero vamos a anular por completo la tabla. Así que bueno, aquí no hay una solución mágica como el centrar en la selección que hemos estudiado antes. Aquí lo único que tendríamos que hacer es aguantarnos y tener todos los valores visibles. Así que vamos a darle a deshacer y vamos a dejar la tabla como la teníamos al principio. Y bueno, para que no te vayas con mal sabor de boca después de ver el vídeo, vamos a ver una herramienta súper útil que te va a permitir agrupar los datos de la tabla bajo un criterio en concreto. Y esto sí que tiene un montón de ventajas. Esta herramienta se llama subtotal y la tenemos ubicada en la ficha datos a la derecha del todo. Al hacer clic nos aparece esta ventanita desde donde nosotros vamos a poder configurar bajo qué criterio queremos agrupar. Yo en este caso quiero agrupar por provincia, así que voy a seleccionar aquí provincia y de cada provincia quiero que Excel me calcule la suma de las ventas. Así que lo que voy a hacer es elegir aquí la función suma y seleccionar aquí abajo ventas, que es lo que a mí me interesa que Excel sume. Le vamos a dar a aceptar y fijaos lo que ha ocurrido. Me ha ido agrupando cada una de las provincias y me ha calculado justamente el total de cada una de las provincias. Y además aquí a la izquierda me aparecen diferentes botones para agrupar justamente por categoría. En este caso yo puedo hacer clic en el menos y veis que automáticamente ya tenemos agrupadas las diferentes categorías. Si yo después hago clic, por ejemplo, en Madrid, voy a visualizar los datos de los trabajadores de Madrid. Y esto sí que es una herramienta muy útil que nos va a permitir ir definiendo diferentes esquemas para que se vean mucho mejor los resultados. Así que ya sabes, a partir de ahora, piénsatelo muy bien cuando pulses en la herramienta combinar y centrar, porque no todos son ventajas. Y recuerda que en Patreon estamos subiendo justamente ahora el curso de Excel y un montón de videotests y simulacros para practicar. Y nada más, espero que te haya gustado este vídeo y si quieres más truquitos como este, ya sabes, dale like, suscríbete al canal y te espero en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.